Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa Portadas Universitarias. Ya saben, este espacio que tenemos preparados para ustedes, a través del cual conocen las informaciones más importantes que se suscitan en las principales universidades del mundo. Iniciamos con titulares. Realizan homenaje al extinto rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Elmer Cisneros. Universidades de México inician nuevo periodo de clases, llamando a sus estudiantes a impulsar un mejor país cada día. En la Universidad Nacional de Colombia realizan un ensayo de prototipo para la generación de biogás. Las noticias más relevantes de las universidades del mundo se las mostramos a través de portadas universitarias. Iniciamos las informaciones comentándoles que en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unán Managua, se presentó un libro en memoria del ex rector de esa institución, Elmer Cisneros. Al momento de la presentación de este libro, también se proyectó un documental en el que se cuenta su vida y obra en beneficio de la educación superior de este hermano país. Con el objetivo de hacer una biografía del maestro Cisneros, se publicó en nuestra universidad el libro Elmer Cisneros Moreira, una vida dedicada a la educación, en el que se retoman los testimonios de 30 personas, mediante el elemento de la historia oral. La obra destaca su aporte a la sociedad desde su rol educativo, puesto que su trabajo estuvo enfocado al mejoramiento y fortalecimiento de la calidad, siendo ésta su mayor legado. No obstante, también se habla del ser humano que sufre ante las adversidades, que lucha por sus metas, que asume responsabilidades con su familia y comparte con sus seres queridos. Como parte de la misma actividad, se presentó una síntesis del libro mediante un documental de 30 minutos, en el que se retoma parte de la información que brindaron los entrevistados, producto del proyecto de investigación biográfico del rector. El video que les mostramos a continuación nos enseña parte de las actividades que la carrera de medicina de la Universidad de San Carlos de Guatemala ha estado realizando con el objetivo de lograr la acreditación. Con este proceso buscan fomentar o favorecer el sistema de salud de ese país, mejorar las condiciones académicas y el reconocimiento nacional y regional de esta carrera. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Universidad de El Salvador nombra como vicerector interino a funcionario inhabilitado por la Corte Suprema de Justicia. Roger Armando Arias fue juramentado como vicerector académico interino de la Universidad de El Salvador para el periodo 2015-2019. Arias buscaba ser rector del alma mater, pero una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia ha imposibilitado que sea elegido. El nombramiento de Arias ocurre un día después de que la sala de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña reafirmó la decisión que tomó el 6 de mayo pasado de suspender la elección del rector de la UES en el interior de la Asamblea General Universitaria, pues primero debe dictar sentencia sobre un amparo interpuesto por Ana María Glower, la otra candidata a ocupar el máximo cargo de la Universidad de El Salvador. Las autoridades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en México dieron la bienvenida a los alumnos que comenzaron su periodo académico de agosto 2016 a enero 2017. Son más de 35 mil alumnos los que iniciaron este nuevo periodo académico en una de las mejores universidades de la nación azteca. La información de nuestra comunidad universitaria. Clip Cuchimán El rector de la UJAT, José Manuel Piña Gutiérrez, dio la bienvenida a los más de 35 mil estudiantes que iniciaron el ciclo escolar agosto 2016-enero 2017, a quienes indicó que una de sus principales responsabilidades es aprovechar las oportunidades que su casa de estudios les brinda. Para nosotros es muy importante este proceso de inclusión social. El 85% que se ha admitido es una muy buena estadística, pero además quiero decirle que lo hacemos con calidad. El 100% de nuestras licenciaturas están en el máximo nivel de calidad que marca la Secretaría de Educación Pública Federal y el 61% de los posgrados están en el Programa Nacional de Calidad del CONACYT. Durante el evento de inauguración que se transmitió en vivo a las 12 divisiones académicas, Piña Gutiérrez invitó a los jóvenes a sentirse orgullosos de pertenecer a una de las mejores universidades del país que cuenta con programas de estudios de calidad. Están en una universidad que está ranqueada entre las mejores universidades públicas y privadas del país, tienen sistemas de calidad, así que aprovechen, aprovechen al máximo cada día que estén con nosotros. La UNESCO marca que el perfil de los egresados del siglo XXI ya no solo basta tener un título universitario, hay que dominar otro idioma, preferentemente el inglés, hay que dominar herramientas computacionales, y la palabra es dominar, no solo saber, tener buenas relaciones con el medio, ser emprendedores. Y todo eso ustedes lo pueden encontrar aquí. 16 años tuvieron que esperar los mexicanos para poder disfrutar de una muestra de al menos 400 obras de 42 países que pertenecen al Fondo de Exposiciones Internacionales de Artesanías Populares 1968. Esta exposición se lleva a cabo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en el Estado de México. El viaje de los objetos Exposición del Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta la historia de más de 400 obras de 42 países que pertenecen al Fondo de Exposiciones Internacionales de Artesanías Populares, constituido originalmente para la Olimpiada Cultural 1968 y que llevaba 16 años sin ser exhibida. La muestra recibe al visitante con un muro inaugural con cerca de 43 piezas provenientes de los países que participan con obras representativas de la colección, máscaras africanas, cerámica alemana, elefantes de textiles indios, teatro de sombras balinés, talismanes japoneses y retablos peruanos. La idea del montaje surgió durante la maestría de Historia del Arte en la especialidad de estudios curatoriales, donde la consigna era trabajar con una obra perteneciente a la UNAM. La muestra permanecerá abierta hasta el 9 de octubre en la Sala de Colecciones Universitarias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. A la libertad por la universidad, con humanismo, autonomía y dignidad. Así reza parte del himno de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua, el que les presentamos a continuación. A la libertad por la universidad, con humanismo, autonomía y dignidad. La libertad por la universidad, con humanismo, autonomía y dignidad. La libertad por la universidad, con humanismo, autonomía y dignidad. La libertad por la universidad, con humanismo, autonomía y dignidad. Son labreres que dignos, que adornan tu cabeza, la figuría, ciencia, cultura, arte y paz. Alba más extensa, radiante del sol de luz, a la libertad, por la universidad, con humanismo, economía y dignidad, reemplazamos nuestro dolor, con libertad, sabiduría y lealtad, reemplazamos nuestro dolor, por los héroes nacionales que en tu vida tiene. Pasión y corpobiles, de libertad tú eres, al pueblo victorioso, humilde y vencedor, rendimos nuestro dolor, humano y servidor, para libertad, por la universidad, con humanismo, economía y dignidad, reemplazamos nuestro dolor, con libertad, sabiduría y lealtad, reemplazamos nuestro dolor, con fuerza valor y fe, justicia y equidad, labrados en la modria, los sueños de triunfar, mirando, reemplazamos nuestro dolor, con libertad, con libertad, sabiduría y lealtad, con libertad, sabiduría y lealtad, reemplazamos nuestro dolor, con libertad, sabiduría y lealtad, reclamando nuestro dolor, hacemos una breve pausa, al retornar le traemos más informaciones de las principales universidades del mundo. Ya volvemos. ¿Sabías que muchos famosos han logrado culminar una carrera universitaria? Emma Watson, más conocida por su papel como Hermione Granger en la saga de Harry Potter, es una de ellas, quien en el 2014 recibió su título que la acredita como licenciada en literatura inglesa. La estrella de 24 años de edad comenzó sus estudios en la Universidad de Brom, en Inglaterra, en 2009, el mismo año que fue nombrada la actriz más taquillera de la década por el libro de Récord Guinness. El consultorio jurídico gratuito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ofrece asesoría legal gratuita en todas las áreas del derecho, en horario de 8 de la mañana a 7 de la noche. También ofrecemos ayuda psicosocial, psicología de adultos e infantil y trabajo social. Para su conveniencia, contáctenos al teléfono 2257-3695 o a la página web. Se desarrolló la ceremonia de asunción al decanato de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, y de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú. La actividad se llevó a cabo con la presencia de las principales autoridades de la decana de América, donde ya anuncian sus planes de trabajo. La semana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos empezó con las ceremonias de asunción al cargo de decanatos de las Facultades de Farmacia y Bioquímica y de la Facultad de Medicina Humana. Con la presencia de las principales autoridades de nuestra universidad, la Facultad de Farmacia y Bioquímica presentó oficialmente a su nueva decana, la doctora Luisa Negrón Vallarte, ex-rectora interina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En nuestra facultad hemos tomado esta primera semana para convocar a estudiantes, docentes, e ir consensuando una propuesta de las autoridades que van a acompañarme en esta gestión. Mañana se realizará la primera sesión del Consejo de Facultad, aunque aún no se han integrado los señores estudiantes, porque sus elecciones se realizarán próximamente. Sin embargo, serán convocados los representantes del gremio que llevarán su voz a este Consejo de Facultad. Inmediatamente después se hizo entrega de las credenciales a los miembros docentes del Consejo de Facultad. El doctor Orestes Cachaibosa, rector de la Decana de América, también se hizo presente en esta importante ceremonia. Posteriormente, en ceremonia de asunción al cargo de decano de una de las facultades emblemáticas del Perú, la Facultad de Medicina Humana San Fernando, proclamó a su nuevo decano el doctor Sergio Ronceros Medrano. Las autoridades de nuestra universidad, entre ellas la vicerectora académica de pregrado, doctora Elizabeth Canales Aybar, el vicerector de Investigación y Postgrado, doctor Felipe San Martín Howard, junto a decanos de las facultades de nuestra Casa de Estudios, estuvieron presentes en esta ceremonia. A partir de residuos de alimentos y podas, se ensayó un prototipo para generar biogás en la Universidad Nacional de Colombia. La investigación pretende incentivar la producción de energía limpia por medio de biomasa. A continuación, más detalles de esta interesante noticia. Los estudiantes con ideas innovadoras y tecnológicas pueden acceder a convocatorios internacionales a través de la red Emprendia, programa de origen español que ya cuenta con una extensión en la Universidad Nacional Sede Manizales. Se encuentra en 28 universidades distribuidas en 8 países, como lo son España, Portugal, México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. Esta red se encuentra en Colombia en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia. Desde el programa de administración de empresas, se organizó un equipo de personas para difundir y promover los diferentes eventos de la red. Las convocatorias que ha lanzado Red Emprendia, la que tenemos abierta en este momento, para todos los empresarios y emprendedores de la Universidad Nacional, se llama Boster Will. Esta es una convocatoria que busca dar becas a los estudiantes de último año de pregrado, estudiantes de posgrado o empresas que hayan nacido aquí en la Universidad Nacional de Colombia y que tengan un periodo que estén próximas a constituirse o que estén constituidas no hace más de un año, para que vayan a una empresa del sector complementario en otro país de Iberoamérica o una empresa del mismo sector aprendan de ellos y repliquen el conocimiento adquirido en Colombia. Hay que destacar que los proyectos universitarios escogidos a través de las diferentes convocatorias internacionales cuentan con recursos para fortalecerse. Con la Cámara de Andrés Almeida, informó para Agencia de Noticias, Irina Julián. El siguiente es un resumen de las noticias más importantes suscitadas en la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina en su sección Apuntes en Dos Minutos. El Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública organizó esta semana un encuentro titulado El inconsciente es la política una manera de repensar la memoria en el marco de los 40 años del último golpe cívico-militar. Lo considero como una abertura, como te decía anteriormente, a la interlocución el encuentro de diferentes discursos, como el periodístico, como el arte, como la poesía como yo creo que convergen, la universidad abre este universo, este espacio de que se puedan articular diversos discursos, diversos saberes. El aporte, digamos, desde el periodismo que yo hago es justamente para hablar de estas temáticas y ellos evidentemente lo toman desde el psicoanálisis que no es lo mío, obviamente, pero que, es decir, tratan de ocuparse, por ejemplo del tema de los desaparecidos y los sobrevivientes o sea que, digamos, que se ensamblan algunas cosas perfectamente entre el periodismo y el psicoanálisis. Ya están abiertas las inscripciones para participar en las ocho propuestas de capacitación que el área de tecnología, educación y comunicación de la Casa de Trejo dictará en el segundo semestre. La oferta para lo que resta del año se ofrece bajo diversas modalidades. Los cursos apuntan a acercar contenidos, estrategias y metodologías de trabajo. Para información, escribir a info.artec.unc.edu.ar o consultar en www.artec.unc.edu.ar La Secretaría de Asuntos Estudiantiles realizó una jornada de testeo masivo de HIV en el comedor universitario. Nosotros actualmente tenemos el programa de VIH El programa se desarrolla dentro de la Secretaría Todos los días tenemos el stand donde los martes y miércoles hacemos las extracciones para hacer un control, una prevención de las enfermedades. En esta oportunidad hemos decidido salir, digamos, a hacerlo intervenciones en diferentes puntos de la ciudad universitaria. Hoy lo estamos haciendo acá en el comedor universitario. En septiembre también lo vamos a estar haciendo en algunas facultades y en el comedor. Catedráticos universitarios fueron premiados por Google. En su Centro de Ingeniería de Latinoamérica en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, Google dio a conocer los vencedores del premio que busca fomentar la investigación avanzada en las ciencias de la computación, ingenierías y otras disciplinas tecnológicas. El reconocimiento consiste en una beca mensual a parejas de investigadores integrada por estudiantes de doctorado y su respectivo profesor u orientador. Los 48 ganadores de este año son investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, el Instituto Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Buenos Aires, UBA en Argentina, la Universidad de Chile, la colombiana Universidad de los Andes y la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Expertos de la Universidad Complutense de Madrid detectan fisuras en las columnas de la Plaza Mayor de España. Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid han descubierto que las columnas de la Plaza Mayor presentan un deterioro producido por microfisuras de descompresión del granito, originadas tras su proceso de formación. Según ha informado la UCM en un comunicado, este hallazgo se ha producido gracias a la ayuda de técnicas microscópicas y de ultrasonidos de investigadores del Instituto de Geosciencias, Centro Mixto de la Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hasta aquí un resumen de las noticias más importantes suscitadas durante la semana en las principales universidades del mundo. Nos despedimos, pero los dejamos con la participación de Tomatito en el Festival de Flamenco que fue transmitido por la radio de la Universidad de Puerto Rico. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Otra renombrada actriz que ha logrado cursar una carrera universitaria con éxito ha sido la ganadora del Oscar Natalie Portman, quien estudió nada más y nada menos que en la prestigiosa Universidad de Harvard, de la que logró obtener su título en psicología. Portman no solo se conformó con ser una estudiante más, sino que fue de las mejores en sus calificaciones. La actriz, mundialmente conocida por papeles como el del Cisne Negro o The Black Swamp, obtuvo un gran promedio en la universidad y además habla fluidamente hebreo, francés y japonés. ¡Gracias! Troyeamente Promedio Next